Y va con amor Y eso pa' que lo goces ¡Eso! ¡Eso! Tú eres un bobón Y yo no soy tan veo Tú eres un bobón Y yo no soy tan veo Y tú usas pantalón Tú eres un bobón Y yo no soy tan veo Tú eres un bobón Y yo no soy tan veo Ella usa pantalón Y yo chamarra de cuero Ella usa pantalón Y yo chamarra de cuero ¡Eso! ¡Eso! Tú eres un bobón Y yo no soy tan veo Tú eres un bobón Y yo no soy tan veo Ella usa pantalón Y yo chamarra de cuero Ella usa pantalón Y yo chamarra de cuero ¿Por qué camina te silba Con tus encantos Mi negra linda ¿Por qué camina te silba Con esta forma de bailar? ¿Por qué camina te silba Con este encanto Mi negra linda? Te silba Con esta forma de bailar Lo caerá y ahora digo Un seguro Sino, papá Música Tú eres un bobón Tú eres un bobón Y yo no soy tan veo Tú eres un bobón Y yo no soy tan veo Ella usa pantalón Y yo chamarra de cuero Ella usa pantalón Y yo chamarra de cuero ¿Por qué camina te silba Con tus encantos Mi negra linda? ¿Por qué camina te silba Con esta forma de bailar? ¿Por qué camina te silba Con tus encantos Mi negra linda? ¿Por qué camina te silba Con esta forma de bailar? Cuando pelos suelto Qué barbaridad Cuando mini palda Qué sufrida Cuando pelos suelto Qué barbaridad Cuando mini palda Me hace sudar Ey, y qué rico Y qué rica te ves con tu minifalda y tu pelo sueldo Tú eres un bombón y yo no soy tan feo Tú eres un bombón y yo no soy tan feo Ella usa pantalón y yo chamarra de cuero Ella usa pantalón y yo chamarra de cuero Porque el caminante silba con dulce cuando mi negralita Porque el caminante silba con esta forma de bailar Cuando me lo suelto me hace sudar Cuando mi minifalda, qué barbaridad Cuando me lo suelto me haces vibrar Cuando mi minifalda, qué barbaridad Tú eres un bombón Y eso Y otra vez Con todo el sabor Directamente a sus amigos de hoy y siempre Sus amigos Locos más locos de esta Comitán Chiapas Y es ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Ya con cariño! ¡Ya para todos los amigos de esta Comitán! ¡Ya para mi amigo Carlito! ¡Ya para la raza! ¡Lecha Multenango! ¡Ánimo! ¡Uy! 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 ¡ Tú eres un bombón y yo no soy tan feo Tú eres un bombón y yo no soy tan feo Ella usa pantalón y yo chamarra de cuero Ella usa pantalón y yo chamarra de cuero ¿Por qué caminaste silba con tus encargos, mi tijalita? ¿Por qué caminaste silba con esta forma de bailar? ¿Por qué caminaste silba con tus encargos, mi negralita? ¿Por qué caminaste silba con tu forma de caminar? Quieres para que los bailes Y con cariño, a mi hijo A mi padre me dijo no juegues con las penas Porque pierdes el tiempo y a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las penas Mi amiga más bonita se llama Matalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las penas Oye que rico es eso, se vale bailar rico y sabrosito Comiéndola rico y sabrosito Eh, 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 rico Los nenes con los nenes, las nenas con las penas Los nenes con los nenes, las nenas con las penas Los nenes con los nenes, las nenas con las penas Eh, eh, eh Y el ambiente viene pasando compadre Echale, mijo ¡Eso! Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Cari Lo mismo son en La Habana, en Amor y en Amagüey Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Cari Lo mismo son en La Habana, en Amor y en Amagüey ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Cari Lo mismo son en La Habana, en Amor y en Amagüey Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Cari Lo mismo son en La Habana, en Amor y en Amagüey ¡Rico, rico, rico! ¡Ruido! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Macorina, ven y vos Macorina, ponme la mano aquí ¡Rico! ¡Rico! Macorina, pon, pon, Macorina Ponme la mano aquí Macorina, pon, pon, Macorina Ponme la mano aquí Macorina, ven y vos Macorina, pon, pon, pon Macorina, ven y vos Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí ¡Rico, rico! ¡Echale, échale, échale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, Ibaión! ¡Ven! 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 allá viene Cayetano se lo pone saberle cancha viene con las negras panchas viene viento al muser Cayetano bailando llegar ahí bailando llegar ahí bailando Pero cayetano bailando llega ahí bailando Cayeta no baila 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 Báilale, báilale Báilale, báilale Báilale, báilale Báilale, báilale Y contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no hace que hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailadora Y la Chona luego, luego busca bailadora La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la Chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la Chona Pa' ver la quebradita Y la Chona se mueve Arriba que le toque Ella baila de todo Nunca empiece un trote Chona Y arriba yo Mi papá Y Chona Y contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no hace que hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailadora Y la Chona luego, luego busca bailadora La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentados Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levanten las manos Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucar Bailemos con el aso Bailemos con el tucar Bailemos con el tucar Bailemos con el aso Bailemos con el tucar 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 Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentados Por este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu carazo Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Y ahora todos dicen así Muévanse todos Que mi gente siga el ambiente Y eso dice Para seguir bailando Con el aso Y su fuerza Rodríguez Y eso dice ¡Eh! 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 Voy en mi carro Para todos lados, siempre más lejos, pero con cuidado Voy espejando, ponen tres espejos, hay cada cabello, no pasa el conejo Voy espejando, para no chocar, no, no, este ritmo Vamos a bailar, y un, dos, tres Bien derecha, arriba, de frente, arriba, de frente, izquierda, derecha Bien derecha, arriba, de frente, arriba, de frente, izquierda, derecha Para atrás Bien derecha, arriba, de frente, arriba, de frente, izquierda, derecha Bien derecha, arriba, de frente, arriba, de frente, izquierda, derecha Voy espequeando, no vas a un conejo Ay, cada cabrón, no vas a un conejo Vénganse todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a espequear Bien derecha, arriba, de frente, arriba, de frente, izquierda, derecha Para atrás Bien derecha, arriba, de frente, arriba, de frente, izquierda, derecha Ok, gente, ok, ya vamos y volvemos Algo de quebranta esto que dice De caderaso, compadre Súpale Ven mi amor, preciosa muñequita Vamos a bailar Bailando en caderaso te voy a enseñar Se trata de bailar y tu cuerpo girar Moviendo las caderas, chocará Ven mi amor, preciosa muñequita Vamos a bailar Bailando en caderaso te voy a enseñar Se trata de bailar y tu cuerpo girar Moviendo las caderas, chocará Y chocará la cadera sin parar Yo quiero que lo bailen la gente Chocará la cadera sin parar Yo bailando la banda de frente Chocará la cadera sin parar Yo quiero que lo bailen la gente Chocará la cadera sin parar Yo quiero que lo goce la gente De caderaso voy a bailar 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 Ven mi amor, con esa muñequita vamos a bailar Bailando al calerazo te voy a enseñar Se trata de bailar y tu cuerpo espiral Chocándole las caderas a cara Y mueve la cadera sin parar Yo quiero que lo bailen la gente Chocan la cadera sin parar Yo quiero que lo bailen la gente Mueve la cadera sin parar Bailando de banda de frente Chocan la cadera sin parar Yo quiero que lo bailen la gente Deja de cadera so voy A bailar deca de cadera so voy A bailar deca de cadera so voy A bailar, dejar de caer aza voy Y a bailar Y el ritmo de banda se va, el ritmo de banda A bailar, dejar de caer aza voy